Bill Nye, conocido como el hombre de la ciencia, nos ha mantenido cautivados durante años con los más recientes descubrimientos y sus enigmas. Ahora, Bill Nye respalda el más reciente y escarofriante hallazgo hecho por el telescopio James Webb en los dos años que lleva en el espacio. Este telescopio está develando nuevos conocimientos sobre planetas, galaxias distantes y mucho más. Representando un avance científico revolucionario, siendo un digno sucesor del telescopio espacial Hubble. ¿Qué hace que las imágenes captadas por el James Webb sean tan especiales y desafíen nuestras expectativas y teorías? ¿Y cuál es la opinión de Bill Nye al respecto? Nos adentramos en una revelación innovadora de la NASA que ha sacudido a la comunidad científica. Después de dos años en el espacio, el telescopio James Webb ha realizado un descubrimiento que es, sin exagerar, aterrador. En 2017, se alcanzó un hito extraordinario en el campo de la astronomía con la identificación de un objeto llamado Oumuamua. Este notable descubrimiento marcó la primera vez que se observó un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar. El impacto de este hallazgo fue profundo. Antes de Oumuamua, los astrónomos centraban sus esfuerzos en el estudio de objetos dentro de nuestro sistema solar. A pesar de este enfoque, muchos fenómenos dentro de esta área conocida seguían sin explicación. Sin embargo, la llegada de Oumuamua abrió un nuevo campo de exploración, brindando a los investigadores una oportunidad única de estudiar un cuerpo celeste proveniente de más allá de nuestro sistema solar. Este descubrimiento ha ampliado significativamente el alcance de la investigación astronómica. La aparición de Oumuamua fue un acontecimiento cósmico de gran relevancia, proporcionando una rara oportunidad que despertó un enorme entusiasmo entre los científicos, acostumbrados a estudiar objetos familiares dentro de nuestro sistema solar. De repente, se encontraron frente a un enigmático visitante proveniente del espacio interestelar. El estudio de Oumuamua fue de inmensa importancia por varias razones. En primer lugar, ofreció a los científicos la rara posibilidad de examinar la variedad y composición de los objetos de sistemas estelares lejanos, lo que permitió desentrañar pistas cruciales sobre su origen y los procesos de formación de los cuerpos celestes en todo el universo. Las condiciones a las que Oumuamua se enfrentó durante su viaje por el espacio interestelar, junto con los procesos que moldearon sus características únicas, han sido objeto de un análisis profundo. Gracias a una investigación minuciosa, los científicos han reunido una cantidad significativa de información sobre su composición y peculiaridades. Este estudio no solo proporcionó una visión detallada de un objeto singular, sino que también ofreció valiosos conocimientos sobre las condiciones y fenómenos que afectan a objetos interestelares distantes. Cada dato recogido en la investigación de Oumuamua ha permitido avanzar en la comprensión de la dinámica que gobierna los cuerpos celestes que recorren la vasta extensión del espacio. Oumuamua es bastante diferente de los asteroides o cometas típicos que conocemos en nuestro sistema solar. Su apariencia es la de una roca alargada, casi como un cigarro. Por lo general, los cometas provienen de regiones lejanas dentro de nuestro sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Bohr. Estos objetos helados suelen estar compuestos de gases congelados, hielo, polvo y rocas. A diferencia de los cometas convencionales, que suelen ser más redondeados o de formas irregulares, como bolas de nieve sucias, Oumuamua tiene una forma singularmente alargada. Cuando los cometas se acercan al Sol, el calor hace que el hielo en su interior se convierta en gas, liberando partículas de polvo y creando una nube que puede formar una cola, impulsada por el viento solar y la presión de la radiación. Un ejemplo es el cometa 67P Shuryumov-Herashinyanko, que tiene un núcleo de unos 4 kilómetros de ancho. Sin embargo, Oumuamua, aunque más pequeño y con una forma y estructura diferentes, también presenta características que lo distinguen de los cometas tradicionales, como su inusual color rojizo, que sugiere una composición o superficie única. A pesar de acercarse al Sol, Oumuamua no desarrolló una coma, la nube de gas y polvo que normalmente rodea el núcleo de un cometa. Esta ausencia indica que Oumuamua no es como los cometas habituales que conocemos, sino algo completamente nuevo y diferente. Además, su comportamiento ha intrigado a los científicos, especialmente por la inusual aceleración que experimenta, la cual nos sigue las leyes gravitacionales habituales. Esto sugiere que fuerzas adicionales como la desgasificación y la presión de la radiación solar podrían estar influyendo en su trayectoria. La desgasificación ocurre cuando sustancias volátiles, como gases o materiales congelados atrapados en la superficie de un objeto espacial, se evaporan y se liberan al espacio. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca que estos materiales se conviertan en gas y polvo, formando la característica coma y cola del cometa. Si Oumuamua muestra signos de desgasificación, esto indica que contiene sustancias volátiles en su interior similares a los de los cometas, lo que podría estar alterando su trayectoria. Por otro lado, la presión de la radiación solar, que resulta de la luz solar empujando a los objetos en el espacio, también podría estar desempeñando un papel en su comportamiento. La forma alargada de Oumuamua y la constante presión de la luz solar podrían estar causando la aceleración no gravitacional observada en su trayectoria. Además, su brillo varía dramáticamente mientras gira, cambiando por un factor de 10, lo que es mucho más pronunciado que en cualquier asteroide o cometa conocido en nuestro sistema solar. La notable variación en el brillo de Oumuamua resalta lo inusual que es este objeto. Sin embargo, determinar su tamaño exacto ha sido todo un desafío. Diversos estudios y observaciones han dado estimaciones distintas sobre las dimensiones de Oumuamua, lo que dificulta precisar su tamaño real. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA realizó un estudio que sugiere que Oumuamua podría tener un diámetro de entre 320 y 1440 pies. Por otro lado, el equipo de exploración del sistema solar de la NASA cree que Oumuamua podría ser un objeto alargado de hasta 400 metros de largo y unas 10 veces más largo que ancho, lo que implica una forma extremadamente alargada. Sin embargo, un estudio más reciente no coincide con estas estimaciones, sugiriendo que Oumuamua podría ser mucho más pequeño, aproximadamente 146 pies de largo por 144 pies de ancho y 24 pies de alto, mucho más reducido de lo que se pensaba anteriormente. A pesar de las diferencias en las estimaciones de su tamaño, algo que permanece constante en su forma alargada, similar a un cigarro, una característica que los científicos están ansiosos por comprender mejor. Para ello, han estado utilizando el telescopio PAN-STAR-1, ubicado en Maui, Hawaii, que es fundamental para estudiar Oumuamua y otros objetos espaciales. Este telescopio forma parte de un proyecto en colaboración con el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii, el MIT Lincoln Laboratory, el Maui High Performance Computing Center y Science Application International. El proyecto utiliza cámaras avanzadas y sistemas informáticos para escanear continuamente el cielo, identificando objetos en movimiento o con cambios perceptibles y proporcionando información detallada sobre ellos. Desde que comenzó sus operaciones científicas, en mayo de 2010, el telescopio PAN-STAR-1 ha sido crucial en descubrimientos como el de Oumuamua. Este telescopio es especialmente adecuado para estudiar objetos como Oumuamua gracias a su diseño óptico de campo amplio que le permite explorar grandes áreas del cielo durante sus observaciones, aumentando así las posibilidades de detectar objetos celestes tenues que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Con un campo de visión de 7 grados cuadrados y una potente cámara de 1.4 gigapíxeles, el telescopio puede recopilar una gran cantidad de datos, mejorando significativamente su precisión en la detección y el seguimiento de cuerpos celestes, incluso aquellos de tamaño muy pequeño y baja luminosidad. Además, la ubicación estratégica del telescopio PAN-STAR-1 en Hawái ofrece varias ventajas para el estudio de objetos como Oumuamua. La isla proporciona cielos claros y oscuros, con mínima contaminación lumínica, creando condiciones ideales para la observación. Este entorno, junto con la alta sensibilidad del telescopio para detectar objetos débiles, fue crucial para el éxito en la detección de Oumuamua mientras pasaba por nuestro sistema solar. Oumuamua entró en nuestro sistema solar desde la constelación de Lira, pero su origen exacto sigue siendo desconocido. Se cree que pudo haber viajado durante miles de millones de años a través de la galaxia antes de llegar y atravesar nuestro sistema solar. Hay fenómenos extraños cerca de la Tierra que no podemos explicar completamente y están ocurriendo muy rápidamente. El silencioso espacio que nos rodea comienza a revelarnos secretos que nos hacen cuestionar todo lo que sabemos sobre el universo. Avi Loeb, quien dirige el Departamento de Astronomía de Harvard, cree que estos misterios podrían tener origen extraterrestre y estar asociados con tecnología avanzada. Loeb está interesado en Oumuamua, un objeto inusual de otro sistema estelar que se comporta de manera diferente a cualquier cosa que hayamos observado antes. Este fenómeno ha generado debates a nivel mundial sobre la posibilidad de que más objetos similares estén observándonos. Recientemente, el telescopio espacial Jace Webb ha detectado un objeto en el espacio que se asemeja mucho a Oumuamua, otro misterioso objeto que pasó cerca de nosotros. Este descubrimiento ha reavivado el interés de muchas personas en el espacio. Aunque los científicos y expertos han aprendido mucho sobre la Tierra y su historia, el espacio sigue lleno de enigmas. Avi Loeb piensa que alguno de estos objetos espaciales podrían incluso ser piezas de tecnología extraterrestre. El nuevo objeto llamó la atención de todos debido a su movimiento inusual. Cuando estaba lo suficientemente cerca del Sol para ser observado con nuestros telescopios, rápidamente se alejó, volviéndose invisible. La última vez que el telescopio espacial Hubble lo vio fue el 2 de enero de 2018. Algunas personas aficionadas a la astronomía han detectado más objetos como este utilizando herramientas en línea, lo que sugiere que nuestro sistema solar podría recibir este tipo de visitantes con bastante frecuencia. Inicialmente, se pensó que este objeto podría ser un nuevo tipo de asteroide debido a su tamaño y forma, pero la manera en que se aceleró no solo se debió a la gravedad, lo que llevó a algunos científicos a considerar que podría ser algo aún más interesante, como una pieza de tecnología avanzada. El telescopio espacial Jace Webb es realmente útil para estudiar esos objetos porque puede observar en infrarrojo. Esto significa que puede captar detalles de objetos en el espacio que no podemos ver con nuestros ojos, lo que ayuda a los científicos a determinar de qué están hechos estos objetos y de dónde pueden proceder. Estos descubrimientos nos recuerdan cuánto nos queda por aprender sobre el espacio. También hacen que los científicos cuestionen ideas antiguas y consideren nuevas posibilidades, como la idea de que algunos de estos objetos podrían provenir de civilizaciones avanzadas. Mientras que algunos científicos son cautelosos y se centran en lo que pueden probar, otros, como Loeb, están abiertos a teorías más emocionantes. A medida que avanza la investigación, no todos están de acuerdo sobre la naturaleza de estos objetos. Algunos piensan que debemos mantener nuestras mentes abiertas a todas las posibilidades, incluyendo la idea de que podrían ser algo más que simples rocas espaciales. Este tipo de debate es beneficioso porque estimula el pensamiento y la exploración de nuevas ideas, lo que hace que el estudio del espacio sea tan interesante. Descubrimientos como los realizados por el telescopio espacial James Webb nos proporcionan más pistas sobre el universo y nos hacen reconsiderar lo que sabemos sobre el espacio. Son un recordatorio de que siempre hay más por aprender y explorar. El 19 de octubre de 2017, un astrónomo canadiense llamado Robert Warrick estaba realizando su trabajo habitual revisando imágenes tomadas por un telescopio. Este no era un telescopio cualquiera. Era el Pan Stars 1, ubicado en la cima del Aleacala, una montaña volcánica en Maui. Este telescopio es muy avanzado y cuenta con una cámara de alta tecnología que siempre está escaneando el cielo nocturno, buscando asteroides y otros objetos espaciales que se acercan a la Tierra a velocidades de hasta 40.000 millas por hora. Esa noche, algo realmente extraño sucedió. Mientras revisaba las imágenes, Warrick notó una pequeña mancha de luz que se movía mucho más rápido de lo habitual, cerca de 200.000 millas por hora, una velocidad impresionante incluso para los estándares espaciales. Intrigado por esta rápida mancha, el astrónomo no perdió tiempo y rápidamente contactó a otros astrónomos para informarles sobre su hallazgo. Comenzaron a rastrear este misterioso objeto utilizando sus propios telescopios en diferentes observatorios. Cuanto más lo observaban, más extraño se volvía. Este objeto tenía el tamaño de una manzana de ciudad y su brillo cambiaba dramáticamente, hasta 10 veces más, lo que sugería que podría tener una forma muy inusual, tal vez alargada como un cigarro o plana y redonda como una pizza. A diferencia de la mayoría de las rocas espaciales que viajan en órbita alrededor del Sol, este objeto estaba saliendo disparado directamente fuera de nuestro sistema solar. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador, pionero o guardia avanzado. Este fue un gran acontecimiento, porque era la primera vez que veíamos un objeto de otro sistema estelar visitando nuestro espacio. También se le dio un nombre oficial, 1L2017U1. Normalmente, los cometas tienen colas hechas de gas y polvo que los ayudan a moverse por el espacio, pero Oumuamua era diferente, no tenía cola. Cuando los científicos trataron de encontrar elementos comunes en los cometas, como vapor de agua o polvo alrededor de Oumuamua, no encontraron nada. La NASA afirmó que definitivamente se trataba de un objeto inusual, antes de que pudiéramos darnos cuenta. Oumuamua ya estaba demasiado distante y tenue para estudiarlo más a fondo. Los científicos plantearon diversas teorías para explicar su extraño comportamiento. Algunos pensaron que tal vez había chocado con otro objeto, o que estaba siendo empujado por el viento solar. O quizás había algo complejo relacionado con la manera en que la luz solar puede empujar objetos, conocidos como el efecto Yarkovsky. Unos pocos sugirieron que podría tratarse de un objeto artificial. Sintiéndose limitado por las revistas académicas, Avi Loeb decidió compartir sus ideas escribiendo un libro titulado Extraterrestrial, The First Sign of Intelligent Life Beyond Here. Loeb compara su experiencia con la de Galileo Galilei, quien apoyó la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol y enfrentó un juicio por ello. Galileo tuvo que retractarse, pero supuestamente murmuró. Y sin embargo, se mueve, manteniendo su creencia a pesar del rechazo oficial. Loeb utiliza esta historia para trazar un paralelismo con su propia convicción sobre Oumuamua. A pesar del escepticismo general, Loeb cree que su comportamiento es algo que nuestra ciencia actual no puede explicar fácilmente. En su libro, Loeb argumenta que la extraña aceleración de Oumuamua no pudo haber sido causada por gases invisibles, como algunos habían sugerido, sino que podría haber sido impulsada por la luz solar. Esto significaría que Oumuamua tendría que ser extremadamente delgado, casi como una hoja que podría actuar como una vela solar. Los procesos naturales normalmente no crean estructuras tan delgadas capaces de moverse por el espacio, lo que sugiere que podría ser un producto de tecnología avanzada. Las ideas de Loeb nos recuerdan la primera vez que los astrónomos descubrieron exoplanetas. La detección de 5-1 Pegasi-V, un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella, fue inesperada y condujo a la creación de la nueva categoría de Júpiter caliente. Estos descubrimientos nos han enseñado a esperar lo inesperado en la exploración espacial. La misión del telescopio espacial Kepler, que descubrió miles de exoplanetas, sugiere que podría haber miles de millones de planetas potencialmente habitables. Esto desafía nuestras ideas sobre la singularidad de la Tierra y la rareza de la vida, y sugiere que podría haber millones de planetas repletos de formas de vida. Ellen Stoffan, exjefa científica de la NASA, predijo que podríamos encontrar evidencia de vida más allá de la Tierra en las próximas dos décadas. Jess Nygmar, astrofísico de la NASA, estuvo de acuerdo, diciendo que es una cuestión de cuándo, no de sí. Ari Kerschenbaum, de la Universidad de Cambridge, también apoya esta idea. Randall Carrelson, un geólogo destacado, sostiene que el enigmático planeta Nibiru es real y se aproxima hacia la Tierra después de años de investigación y especulación. Los descubrimientos de Carlson ofrecen nuevas perspectivas sobre eventos cataclísmicos del pasado, explorando cómo este planeta errante podría estar conectado con los tumultuosos episodios históricos de la Tierra. Carlson desentraña esta fascinante narrativa y explora las posibles repercusiones del retorno de Nibiru, investigando cómo eventos del pasado podrían influir en el futuro del planeta. El trabajo de Carlson se centra en la historia geológica de la Tierra, revelando secretos detrás de eventos catastróficos que han moldeado nuestro mundo. Se enfoca en inundaciones antiguas y sus impactos monumentales, planteando la pregunta crucial sobre si estos eventos podrían repetirse en ciclos. Carlson identifica signos de colosales movimientos de agua que han remodelado la superficie terrestre, sugiriendo que no fueron eventos locales, sino inundaciones masivas que afectaron continentes enteros. Para explicar estas inundaciones, Carlson señala varios posibles desencadenantes, como impactos de cometas y rápidos derretimientos de hielo. Utiliza evidencia convincente, como formaciones geológicas desplazadas y capas de sedimentos, para respaldar su teoría. Argumenta que estos eventos catastróficos podrían estar vinculados a patrones de cambios climáticos documentados. Desafiando la visión convencional de la historia de la Tierra como un proceso gradual y estable. La investigación de Carlson resalta períodos históricos marcados por signos de inundaciones masivas, sugiriendo que estos eventos forman parte de un ciclo recurrente en la historia del planeta. Estos períodos coinciden con cambios en la órbita terrestre, variaciones en la actividad solar y otros fenómenos. Carlson sostiene que al estudiar el pasado podemos anticipar futuros cataclismos y prepararnos para sus efectos. Esta idea plantea una pregunta crucial. Si comprendemos estos ciclos, podemos identificar señales de posibles desastres y tomar medidas para mitigar su impacto. La teoría del cataclismo de Nibiru destaca como una de las teorías más intrigantes y debatidas al respecto, propone que un planeta errante, Nibiru, cuya órbita alargada, según Shikshin, dura aproximadamente 3.600 años, cruza periódicamente nuestro sistema solar, provocando cataclismos en la Tierra. Esta teoría se fundamenta en interpretaciones de textos sumerios antiguos por Secharia Shikshin en la década de 1970. Shikshin argumentó que los sumerios tenían conocimiento detallado de Nibiru y su influencia profunda en nuestro planeta. Según la teoría, la órbita altamente excéntrica de Nibiru lo lleva desde las regiones más distantes del sistema solar hasta acercamientos peligrosamente cercanos a la Tierra en su retorno. Estos encuentros periódicos se consideran responsables de cataclismos históricos, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos abruptos, debido a las perturbaciones gravitacionales causadas por su masa y atracción. Además, Nibiru podría potencialmente desplazar cometas y asteroides de sus órbitas, enviándolos en trayectorias hacia la Tierra y causando más devastación. Las interpretaciones de Shikshin van más allá de simples leyes físicas y exploran el significado mitológico y cultural de Nibiru en textos antiguos. En la mitología sumeria, Nibiru está frecuentemente asociado con el dios Marduk, una deidad poderosa que representa el caos y la creación. Shikshin sugirió que los mitos que rodean a Marduk y Nibiru no eran sólo historias simbólicas, sino registros históricos, reales de encuentros extraterrestres y eventos cósmicos. Uno de los aspectos más controvertidos del trabajo de Shikshin es su afirmación de que los antiguos sumerios estuvieron en contacto con una raza avanzada de seres de Nibiru conocidos como los Anunnaki. Según Shikshin, estos visitantes extraterrestres llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años en busca de recursos como el oro. propuso que los Anunnaki genéticamente modificaron a los primeros humanos para que sirvieran como su fuerza laboral, una idea que entrelaza mitología antigua con pseudociencia moderna. A pesar de la narrativa intrigante, la teoría del cataclismo de Nibiru ha enfrentado críticas significativas por parte de la comunidad científica. Astrónomos y astrofísicos convencionales argumentan que no hay evidencia empírica que respalde la existencia de Nibiru. Los extensos sondeos del cielo y observaciones no han detectado ningún planeta errante en curso de colisión con la Tierra. Además, los efectos gravitacionales que tal planeta tendría sobre los cuerpos conocidos en nuestro sistema solar serían notables y medibles. Sin embargo, ninguno ha sido observado. ¿Cuáles son entonces los pensamientos de la comunidad científica sobre el planeta Nibiru y su potencial peligro para la Tierra? La NASA y las comunidades científicas principales mantienen una posición clara y consistente. No hay evidencia concreta que respalde la existencia de dicho planeta dentro de nuestro sistema solar. Esta postura se basa en observaciones astronómicas extensas y en investigaciones que aún no han revelado ningún cuerpo planetario en el espacio que se ajuste a la descripción de Nibiru. El principal instrumento de NASA para sondear el cielo es el explorador de sondeo infrarrojo de campo amplio WISE que escanea el cosmos en luz infrarroja desde su lanzamiento en 2009. WISE ha mapeado el cielo múltiples veces en busca de objetos que van desde asteroides cercanos a la Tierra hasta galaxias distantes incluyendo la búsqueda de planetas grandes desconocidos que podrían existir dentro de nuestro sistema solar especialmente más allá de la órbita de Neptuno. Si un planeta como Nibiru existiera y estuviera en curso de colisión con la Tierra habría sido detectado por WISE u otros observatorios. El concepto de un planeta con una órbita altamente alargada que tarda 3.600 años en completar una revolución alrededor del Sol plantea varios desafíos científicos significativos. Una órbita así sería altamente inestable durante periodos largos haciendo improbable que un planeta mantenga este camino sin ser perturbado por las influencias gravitacionales de otros planetas. Los científicos convencionales argumentan que la dinámica de nuestro sistema solar gobernada por las leyes de la mecánica no respalda la viabilidad de tal órbita. Los métodos e instrumentos utilizados en la astronomía moderna subrayan aún más la falta de evidencia para Nibiru. Telescopios en todo el mundo tanto terrestres como espaciales monitorean constantemente los cielos. Estos observatorios emplean una variedad de longitudes de onda desde la luz visible hasta las ondas de radio para capturar una imagen completa de nuestro sistema solar y más allá. Los datos meticulosos recopilados por estos instrumentos han permitido a los astrónomos mapear las posiciones y movimientos de innumerables objetos en el espacio con alta precisión. En un entorno tan exhaustivamente monitoreado, la existencia de un planeta no descubierto de tamaño significativo es altamente improbable. Además, el consenso científico se basa en la investigación revisada por pares y en evidencia empírica. Las teorías son rigurosamente probadas y validadas mediante experimentos y observaciones. En contraste, la teoría de Nibiru se basa principalmente en interpretaciones de textos antiguos y afirmaciones no verificadas. Secharya Sitchin, quien popularizó la teoría del cataclismo de Nibiru, fundamentó sus conclusiones en sus interpretaciones de la mitología sumeria y conocimientos astronómicos. Aunque el trabajo de Sitchin ha captado atención y seguidores, no ha resistido el escrutinio del método científico. Académicos y científicos convencionales critican las traducciones e interpretaciones de Sitchin como inexactas y no respaldadas por evidencia arqueológica. La distinción entre teorías especulativas y consenso científico es crucial. Las teorías científicas se formulan sobre fenómenos observables y deben ser falsables, es decir, pueden ser refutadas por evidencia. Teorías como el Big Bang, la evolución y la relatividad general han sido sometidas a pruebas extensas y consistentemente respaldadas por datos empíricos. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte.